Y para siempre serás Siempre dale, quisieras tener Al divino Señor, ay, ahora es coro Venga él, venga él Que te espera, tú voy a salvar Padre en Jesús, hallarás Y tendrás en sus brazos perdón, coro Venga él, venga él Que te espera, tú voy a salvar Venga él, venga él Que te espera, tú voy a salvar Si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que escure, tú voy a salvar Que te espera, tú voy a salvar Venga él, venga él Que te espera, tú voy a salvar Ovejo en la que extraviada estás Y aquí tu benigno Señor Y en compras, tú voy a salvar Venga él, venga él Que te espera, tú voy a salvar Venga él, venga él Que te espera tu pues Ciento dieciocho hermanos, gloria de Dios Aleluya Las enganchas dejaré Yo quiero por la angustia andar Y muchos no sabrán por qué Más voy a mis celos de hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar Tengo en la gloria mi mansión No puede el mundo ser mi hogar Las enganchas dejaré Yo quiero por la angustia andar Y muchos no sabrán por qué Más voy a mis celos de hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo Tengo en la gloria mi mansión No puede el mundo ser mi hogar 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 Tengo en la gloria mi mansión No puede el mundo ser mi hogar 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 Tengo en la gloria mi mansión No puede el mundo ser mi hogar 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 Tiene de sanar Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Cristo es un raudal Que limpia todo No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre Gloria a Dios El joder El joder El joder El joder Digno es un raudal No puede el mundo ser mi hogar El joder El joder Que limpia todo No hay otro Solo de Jesús la sangre Gloria a Dios Aleluya Ahora vamos a la barra 28, gloria a Dios 28, gloria a Dios Jesús Rey, me escutí, mamá 08, gloria a Dios 7月, gloria a Dios 7月, gloria a Dios cumpliendo con Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, miña, miña, coche Cuna, miña, coche Cua, miña, coche Cua, miña, coche Cristo, miña, coche Nuestro, Jesús, miña, coche Aréluya Niña, hoya, chiqumí Cucha, cuña, tarán, lána, hué Cuña, mi papay, roe, coche Cua, miña, coche Ruré, Jesus, en el Señor Gloria a Dios Si padre y amado Y en el paico hay que ir a Jesús En el paico hay que ir a Jesús En el paico hay que ir a Jesús ¡Aleluya! 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 En el paico hay que ir a Jesús 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Chay mi túrile, chay mi ñiñále, cuya nakuí pi causallecí Chay mi túrile, chay mi ñiñále, cuya nakuí pi causallecí Si sin ojadí Teh niña peri Chay mi túrile, chay mi ñiñále, jusni la cígu apurich quali Chay mi tórile, chay mi nene, aga y deslilací, guapurich peri Vávek un el, tatuquíme, ay, te dispa me aking, me diga y kuskáy Vávek un el, tatuquíme, ay, te dispa me aking, me diga y kuskáy Vávek un el, tatuquíme, ay, te dispo me aking, me diga y el, tatuquíme, ay, te dispo me aking, me diga y biga Chay mi tórile, chay mi nene, aga, deslilací guapurich peri ¡Suscríbete al canal! 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 Padre somos Dios, va bajando ya, va bajando Va bajando ya, gloria de lluvia Si supo en el sur, el Señor ya va a obrar Va bajando ya, gloria de lluvia Va bajando ya, va bajando ya, gloria de lluvia Si supo en el sur, el Señor ya va a obrar Va bajando ya, gloria de lluvia Va bajando ya, gloria de lluvia Va bajando ya, gloria de lluvia Hay poder en el nombre de Jesús Bajamuchca, lluvia de lluvia Y yo me nací, me nací, me nací, me lloré Va bajando ya, gloria de lluvia Bajamuchca, lluvia de lluvia Hay poder en el nombre de Jesús Y yo me nací, me nací, me nací, me nací, me nací Pajamuchca, lluvia de lluvia ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí? ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí, mora por tu corazón, Él está aquí, Él está aquí, mora por tu corazón. El Espíritu Santo va a ser por aquí, hoy yo no voy a ver a Jesús, el Espíritu está aquí, Él está aquí, Él está aquí, orando en mi corazón. Él está aquí, buscar, buscar, morando en mi corazón, como yo no voy a ver a Jesús, el Espíritu está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Orando en mi corazón, como yo no voy a ver a Jesús, el Espíritu está aquí, orando en mi corazón. El Espíritu está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Orando en mi corazón, como yo no voy a ver a Jesús, el Espíritu está aquí. Me gustaré, me gustaré, con mi Jesús me gustaré. Me gustaré, me gustaré, con mi Jesús me gustaré. En tus altos te alabaré, en tus altos te alabaré, en tu presencia me gustaré. Me gustaré, me gustaré, en tus altos te alabaré, en tus altos te alabaré, en tu presencia me gustaré. Juzaré, 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 aleluya, juzaré. Juzaré, aleluya, juzaré, juzaré, hermanos, hermanas, aleluya, salto. Te alabaré, juzaré, juzaré, Honestly, Jesus. Te alabaré, juzaré, Roger, aleluya, juzaré. Amado bendito Jesús Dando salto te alaba Reboleando yo danzando Re dando salto te alaba Reboleando yo Cusare, me cusare Con mi queso me cusare Cusare, me cusare Con mi queso me cusare Dando salto te alaba Reboleando yo Cusare, me cusare Dando salto te alaba Te alabaré, te alabaré Te alabaré, señores Te alabaré, te alabaré Te alabaré, señores Dando salto te alaba Reboleando yo Cusare, me cusare Dando salto te alaba Alegre, contento En la presencia del Señor Alegre, contento En la presencia Vamos, 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 iglesia El salva, el salto Con poder, mi señor El salta, el salto Con poder, mi señor Con poder, mi señor Aleluya El salva, el salto Con poder, mi señor Con poder, mi señor En la presencia En la presencia del Señor En la presencia del salto Y el salto Con poder, mi señor Con poder, mi señor En la presencia del Señor Alegre, alegre Alegre, alegre Gloria a Dios En la presencia del Señor En la presencia del Señor Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Gloria de Jehová Se sope en la presencia En la presencia del Señor En la presencia del Señor Va bajando Gloria de Jehová Vamos Va bajando Ahí está el Espíritu Santo Amado poderoso Recibe el Espíritu Santo Aleluya Dios todo Con poderoso Cristo Busca la presencia Aleluya Y el hombre Jesús Aleluya Pasa por aquí El Espíritu Santo ¡Vamos! 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 Y eso no me ocurre ya, y eso no me ocurre ya, maravilloso es el Señor, todo poderoso es el Señor, y maravilloso, Dios es maravilloso. Y eso no me ocurre ya, 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 y eso no me ocurre ya. Busca la presencia, aleluya, Cristo vive, Cristo vive, maravilloso, San Señor, todopoderoso, ay maravilloso, todopoderoso. Y a su nombre por ella, y a su nombre por ella, y a su nombre por ella, grandes, maravilloso, suntoso, grandes, maravilloso, suntoso era, y grandes, maravilloso, suntoso, todopoderoso. Grandes, maravilloso, suntoso era, Cristo es verdadero, Dios camino, Cristo es verdadero, Dios camino, Cristo es verdadero, Dios camino, solo tu Señor y el Santo. Su noto Señor y el Santo, su noto Señor y el Santo, su noto Señor y el Santo, oh Jehová, su noto Señor y el Santo, grandes, maravilloso, suntoso, grandes, maravilloso, y el nombre de Jesucristo, amado todopoderoso, suntemos todas las atadoras, fuera, toda cansancia, toda doloresa, todo espíritu malo, rumpe el nombre de Jesús, rumpe todo eso a Jesucristo Santo. Aleluya, 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 en el nombre de Jesús, amado poderoso, bendito Señor, buscala presencia, buscala en el nombre de Jesucristo Santo, asalto, asalto. Aleluya, 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 ale Gente es maravilloso, son tus obras, Cristo es verdadero y Dios camina, Cristo es verdadero y Dios camina, Cristo es verdadero y Dios camina. Cristo es verdadero y Dios camina. Aleluya, gloria a Dios amado, bendito, ahora vamos a orar aleluya, gloria a Dios amado y de todo poderoso Cristo. Aleluya, aleluya a Dios amado y de todo poderoso Cristo. Aleluya a Dios amado y de todo poderoso Cristo. Gracias a mí.